Música Dirigentes educativos de 22 universidades de América Latina y Europa se dan cita en la UIS para participar en el primer encuentro del proyecto SUMA financiado por la Comunidad Económica Europea a través del programa Alfa 3 El encuentro es un punto muy importante porque es la partida de un proyecto que la Comisión Europea financia a través del programa Alfa 3 en el cual se pretende encontrar estructuras de conocimiento que permitan hacer sostenible el manejo de las finanzas en las universidades con el propósito de llegar a poblaciones menos favorecidas La importancia radica en que vamos a tener la presencia de 22 países de todo el mundo de 4 europeos, 18 latinoamericanos y en este evento confluyen los rectores y vicerrectores y directores financieros de esas instituciones El punto de partida se adquieren compromisos durante 3 años de ejecución del proyecto y pues ya posteriormente tendremos la posibilidad de tener una serie de reuniones en diferentes países socios Hasta el 23 de febrero en las sedes UIS Bucarica, Guatihuará y Campus Central se desarrollará la programación en la cual se abordarán temáticas orientadas a consolidar las redes que permitirán el logro de los objetivos del proyecto SUMA Tener la posibilidad de tener a los 22 socios reunidos en un solo evento nos da la posibilidad de abordar temáticas macro vamos a tener la posibilidad de dar una mirada a lo que podría ser la situación financiera en las universidades de América Latina y Europa y también abordar temáticas relacionadas con la identificación de factores que puedan incidir en ese desempeño financiero de las instituciones pero sin lugar a dudas lo que más favorece este tipo de reuniones es la conformación de esa red de trabajo y la posibilidad de intercambiar experiencias cada una de esas universidades tiene un conocimiento específico en lo que es la función financiera, su estructura, su forma de manejo que finalmente serán transferidos digamos entre los socios para posteriormente llegar con ese mismo conocimiento a todos los países de Latinoamérica Representantes del gobierno, directivas de universidades de la región y de la UIS se integran alrededor del proyecto cuyo impacto para Latinoamérica en materia social, educativa y económica revelan el compromiso que desde la academia se tiene con el desarrollo y el progreso La importancia entonces radica en la posibilidad de tener a todos esos actores unidos bajo un esquema de identificar una problemática común y buscar salidas para ser abordadas durante los tres años que vamos a tener de proyecto Por primera vez una universidad de provincia liderará un proyecto financiado con recursos de la Unión Europea dentro de la convocatoria Alfa 3 lo cual revela el reconocimiento que organismos de este nivel otorgan a la gestión y desempeño de la UIS Esta es una convocatoria a nivel mundial La Comisión Europea es un órgano de financiación de la Comunidad Económica Europea que financia proyectos de interés para la Comunidad Europea y también para Latinoamérica La importancia principal diríamos que radica en que la UIS es por ser de digamos que de Latinoamérica, de Sudamérica sea considerada por los europeos como una universidad que está en capacidad de administrar ese proyecto pero no solamente de administrar sino de dirigir, de generar digamos ideas de generar, de ser motivo de observación en cuanto a sus esquemas, sus modelos administrativos pues le ha dado a la universidad ese reconocimiento No son muchas las universidades en el mundo, en Latinoamérica que han sido escogidas por la Comisión Europea para dirigir proyectos de ellos Normalmente es común que las universidades europeas sean las que dirijan este tipo de proyectos ante los órganos de evaluación de la Unión Europea cumplimos esos estándares que ellos exigen para poder manejar un proyecto de estas características SUMA es un proyecto que pretende promover la modernización de las prácticas de gestión financiera y las estrategias de diversificación de ingresos en instituciones de educación superior en América Latina con una visión hacia el fortalecimiento sostenible de los sistemas de financiación y enfocados a maximizar el retorno social de la inversión en la educación superior ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!